MENTIRA Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel Mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Poné por los caminos en el sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creí Y yo que me creí Tú eres tú No fui sino nada más en tu camino Me marcho Por el tiempo de guerra y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a nadar Jugué a nadar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Y yo que solo estaba frente a un profesional de la mentira Y yo que sabía Ser una porfa E besoin de boca Ser una porfa 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 Con tú eres Rey Muy emocionante Ser una porfa Jugué a ganar y solo he conseguido Pero no jugué debajo de tus mentiras ¡Vamos!